Los ingredientes para la realización de este plato son alas de pollo, sal, pimienta, romero, aceite de oliva. Comenzamos aprendiendo la técnica para dejar limpias las alas del hueso. Para trabajar con estas alas, nos valemos solamente de la primera y segunda falanges. En la falange inferior o media, realizamos un corte en la parte interna, llevando la carne hacia atrás hasta dejar totalmente descubierto el hueso. Luego invertimos la pieza y realizamos el mismo proceso en sentido contrario, dejando el hueso más pequeño dentro de la parte media del ala del pollo. Otra técnica que se puede llevar a cabo es la de realizar una pequeña incisión por debajo de la falange media y tirar la parte superior hacia atrás, lo que nos permite dejar al descubierto por completo las alas del pollo. Las alas del pollo son un corte o una parte del ave que contiene una gran cantidad de materia grasa, como así también de carne, lo que la hace sumamente sabrosa. Debido a esto, para sacar parte de esa grasa, realizamos dos incisiones en los laterales. Esto dejará una pieza mejor presentada y más delicada. Para la cocción, disponemos un poco de aceite de oliva en una placa. Sobre ella, ubicamos las alas que hemos deshuesado y las acomodamos en forma prolija para que más tarde, al final de la cocción, queden paradas en el plato de la presentación. Para ir saborizando, incorporamos entre ellas unas ramas de romero, salpimentamos y llevamos a un horno de 200 grados centígrados por 10 minutos aproximadamente. El segundo paso de esta receta consiste en realizar una mayonesa de hierbas, cuyos ingredientes son yema de huevo, albahaca, cilantro, sal, pimienta, jugo de limón, aceite de oliva. Para realizar una mayonesa, que es una salsa madre emulsionada y estable, el primer punto a tener en cuenta es que todos los ingredientes deben estar a temperatura ambiente. Comenzamos diluyendo la sal y la pimienta en el jugo de limón, que es el elemento ácido. Luego incorporamos las yemas, la albahaca y el cilantro. Una vez que está totalmente procesado, en este caso lo hacemos con un mixer. Vamos agregando el aceite de oliva en forma de hilo y poco a poco. Es importante recordar que si la salsa se llega a cortar, hay que empezar a batir nuevamente en otro bowl, con poca cantidad del producto cortado, e incorporando el resto de los ingredientes en forma paulatina. Como tercer paso de la receta de hoy, realizamos una ensalada verde, cuyos ingredientes son lechuga mantecosa, rúcula, lechuga francesa, acheto balsámico, aceite de oliva, sal, pimienta. Colocamos en un bowl todas las hojas verdes cortadas a mano. El proceso de cortado a mano se realiza para evitar la pronta oxidación que se produce en las hojas de los vegetales cuando son cortadas con cuchillo. Es importante recordar que las ensaladas de hojas verdes deben ser condimentadas en el momento de ser servidas, porque de lo contrario el elemento ácido volvería mustias las hojas. Recordemos que una vinagreta normalmente lleva una parte de vinagre y tres partes de aceite. Es por ello que condimentamos primero con sal, luego agregamos un poco de vinagre y por último el aceite. Para la presentación de las salas del día de hoy, colocamos una base o un colchón de las hojas verdes con el aderezo en la parte inferior. Sobre ellas colocamos las alas de pollo y salseamos finalmente con la mayonesa de hojas verdes. Es importante recordar que las mayonesas caseras no deben conservarse más de 24 horas en la heladera. Transcurrido ese tiempo, no deben consumirse y es necesario desecharlas debido al alto riesgo de contraer salmonellosis. Esto se debe a que las yemas utilizadas para una mayonesa casera no son pasteurizadas previamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!